Hola, hoy vamos a hablar de los tratamientos para las caras fileñas y esas personas de cara ovalada delgada que antes de los 30 años realmente la cara luce muy bien pero después cuando comienza el proceso de envejecimiento comenzamos a tener problemas serios un efecto de esqueletización facial porque porque ya sabemos que con el proceso de envejecimiento perdemos grasa facial y esta grasa es muy importante para dar estructura facial y mantener la juventud la primera grasa que perdemos es la grasa malar entonces que sucede ya las mejillas se van a ver caídas y este surco de la ojera se ve mucho más largo y prolongado y las personas empiezan a verse cansadas y como les digo esqueletizadas sin contar que el surco nasogeniano también se ve más pronunciado y la boca empieza a verse con un efecto de boca triste porque se marcan aún más las líneas de marioneta también tienen otro problema y es que empezamos a perder grasa con mayor rapidez en la región temporal lo que hace que nuestros ojos caigan rápidamente entonces cuáles son los tratamientos las caras fileñas necesitamos reposición de grasa facial aplicando ácido hialurónico de alta densidad para mejorar la estructura facial dependiendo de la edad podemos empezar por la región malar luego la región temporal la región preauricular la región mentoniana y hacer tratamientos de reposición de las mejillas como el bf para levantarlas y recuperar este efecto rozagante como decían las abuelas del tercio medio facial bueno si tienes cara fileña de acuerdo a la edad también va a ser tu tratamiento pregúntale a tu médico de confianza cuál es el ideal para ti recuerda que soy la doctora luis obregón médico estético masterface colombia